Maestro, ¿a qué promesa se refería? Bueno, ahora la máquina está en tus manos, amigo. ¡No se vaya! Creo que iré a ver la televisión. Oye, Keishi, si vas a usar un motor doble, debemos hacer cálculos y rápido. Después de todo, no podemos confiar en la estructura que trajeron. Motor doble ¿Qué es esto? Esta forma no soportará la potencia. Estos cálculos están mal, no los comprendo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No dejaré así este espantoso plano imposible! Colocando una subestructura podrá soportar la doble potencia del motor. ¡Perfecto! ¡Hermosas ecuaciones, modestia parte, excelente! ¡Muchas gracias, Skull! Tu hermana es maravillosa. ¿Hablas en serio? Muchas gracias, Veldandy. ¡No, Keishi! ¡Muchas gracias a ti! ¡Te aborrezco! ¿Me escuchaste? Lo lamento mucho, Keishi. No te preocupes, tu hermana nos salvó. Ahora que tenemos esto, podemos comenzar a ensamblarla. Ella no trataba de lastimarte. Escondes solo a una niña, no te preocupes. ¡Te equivocas! ¡No soy una niña! Discúlpala. Sí, claro, claro. Bien, ¿comenzamos? Tienes. Tienes. с Gracias. Ah, eres tú, Skull. Tu trabajo nos salvó. Muchas gracias. Responde, ¿cuáles son tus sentimientos por mi hermana? Keiji, ¿por qué fue que hiciste ese contrato? ¿Por qué? Bueno, ella apareció repentinamente y luego me preguntó cuál era mi deseo. Yo creí que era una broma. Sí, pero si Bel Dandy se queda a mi lado para siempre, entonces en verdad vamos a ser muy felices, Skull. Eso fue lo que pasó. Desde que ella llegó conmigo, cada día he estado tan lleno de felicidad que he podido olvidar absolutamente todos mis problemas. Hasta me hace sentir que nos conocemos desde que éramos niños. Escucha, Skull, no sé cuánto tiempo podremos seguir juntos, pero Megumi está aquí. Urt también lo está. Y después tú también llegaste con nosotros. Sé que hemos tenido problemas, pero puedo convertirlos en recuerdos afectuosos. ¿Por qué? Creo que porque Bel Dandy se encuentra conmigo. Ella es muy linda. Así que estoy feliz de haber elegido este deseo. Y no me arrepiento. ¿Y ahora? Carrera del Martillo de Oro ¡Excelente! ¡Muy bien hecho, Keiji! Sí, pueden contar conmigo. Preparé un poco de té con limón, Keiji. Pruébalo, por favor. Gracias. Así que lo hiciste. Mi opinión de ti ha mejorado ligeramente. Ya veo, lleva dos unidades que sé aquí, ¿cierto? Incluso inyección de combustible. Aún así no podrán vencernos con este vehículo improvisado. No hay comparación, amigos, y no tendremos compasión. ¿Qué dices? No hay duda de quién ganará la carrera. ¿Qué dirá Bel Dandy? Cuando termine esta carrera. Nos veremos en el club. No me digas, ¿aún no te lo explica el maestro Tamilla? Si su club pierde la competencia ante nosotros, tú te convertirás en miembro de nuestro club de motociclismo. ¿Qué? Yo no sabía nada al respecto. Maestro Tamilla... No importa. Esa apuesta no vale nada sin el consentimiento de Bel Dandy. ¿Me escuchas, Oshima? Acepto. ¿Qué? Debemos mantener todas nuestras promesas. A pesar de todo lo que pase. Pero, escucha, no perderemos la carrera. Bel Dandy... Al aceptar Bel Dandy, la apuesta queda confirmada y sellada, amigos. Ahora no tienen más remedio que cumplirla. Adiós. Si Keiichi pierde la carrera. ¡No! Lo lamento, Bel Dandy, pero temo que no te merezco. Así que no tengo más remedio que cancelar el contrato. ¡Viva! Creo que me equivoqué, así que vámonos a casa. Si eso sucede, mi hermana podrá regresar y todos seremos muy felices. ¡Eso significa! Bien, al fin comienza la cuarta carrera intercolegial del Martillo de Oro. Primero tenemos a los cohetes de Shinohashi contra las marcas negras de Washimishu. ¡Meta! Los tiempos de la primera carrera son... Universidad de Shinohashi, 7-8-156. Universidad de Washimishu, 8-0-42. Y Shinohashi pasa a semifinales. Es impresionante, esperemos verlos en la semifinal. La segunda carrera es entre la Universidad Ushikubo y el Club Nekomi de Motociclismo. Es extraño, pero la Universidad Ushikubo y el Club Nekomi tiene dos participantes de la Ushikubo original. La misma universidad tiene un club de motociclismo y uno de carreras. Y los rumores dicen que competirán... Disfruta esto mientras juegas, Keiji. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Tenemos una finalidad para el Club Aoshima de Carreras? Maestro, tenemos problemas a 6.000 revoluciones. Ahí la vibración es terrible. A este paso tendremos muchos problemas en las semifinales. Ya te escuchamos, Keiji. Tamiya, reparemoslo. Por supuesto, muchachos. Traigan los cojinetes de ULE ahora. Acaban de marcar un tiempo increíble. El equipo de regular de la Universidad Nekomi, el Club Aoshima, marcó 7-0-36. Es el mejor tiempo hasta ahora. Parecen casi profesionales. ¿Cómo fue que lo hicieron? Qué bien, así se hace. Ahora, si solamente Beldandi pudiera darse cuenta de que Keiji es un tonto... ¡Escuchen! Otaki y yo trabajaremos en el equipo electrónico. Los demás coloquen cojinetes de ULE en la montura del motor. ¡Sí, maestro! Bien, esto será fácil. Pero corrimos mucho más rápido que en las pruebas de pista. ¡Nos aproximamos a las finales! ¡Vamos, que esperas! Muy bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Finalmente pudiste llegar a las finales. Sigue así, venceremos a Oshima con facilidad. No bromees de esa forma. Esas vibraciones aún siguen presentándose, Otaki. Entonces el problema tiene que estar en la misma estructura. ¿No lo crees, Keiji? Lo que podemos hacer es equilibrar el peso en el manubrio. Pues háganlo, es mejor que nada. Solo podrán ganar si cometemos un error. Pero nuestro piloto es poseedor de la marca nacional de Japón, así que no se equivocará. Lo siento, pero así es. ¿Por qué no nos entregan a Beldandi ahora... ...y se ahorran la vergüenza de ser derrotados por nosotros frente a todos? ¡Eso jamás! Sin duda vamos a ganar esta carrera. La diosa de la victoria no le sonríe a quienes como tú solo piensan en ganar. Es porque la diosa de la victoria solo sonríe a aquellos de corazón ardiente. Bien, como tú digas. Entonces dejaremos que el resultado de la carrera lo decida. Nuestro margen de victoria será muy amplio. Y tú cambiarás de opinión, te lo garantizo. Adiós. Beldandi, si llego a perder... Está bien, Keiji. En tanto tengas un deseo ardiente de ganar la carrera, la estrella de la suerte te favorecerá. Estoy segura de ello. Tienes razón. Ahora que lo pienso, yo también tengo aliados muy poderosos, ¿o no? ¿Ul? ¿Tú? ¿Y ahora Skull? Tengo a tres poderosas diosas de mi parte, así que no puedo perder. ¡Es la última carrera! ¡Daré todo! La final será como esperábamos. El equipo Aushima contra los más valerosos. El club de motociclismo contra el de carreras. ¡Tenía que suceder! ¡Qué interesante situación! Sí, dime. Casi parece ser su destino. Olvidaste algo. ¿A quién le sonreirá la diosa de la victoria? Para la buena suerte. Ahora están dándonos... ¡Pegar al dito que estoy festivo! ¡Todos festivisionistas! Habiendo llegado tan lejos, no pueden perder ahora. Para la buena suerte. ¡A ver, Keiji morizando! ¡También estoy contigo! Tengo que quedar. ¡Que noios! ¡También nos... ¡No! ¡Ahhh! ¡Ganó el equipo de motosiquismo de la Universidad Nekoni! El equipo digital mostró su espíritu de lucha. Probablemente el equipo de carrera Saoshima portó demasiado linda para poder ganar, así que fueron derrotados. Actuaron bien al principio, así que fue desafortunado. Pero como solo un equipo recién formado, probablemente no pudieron actuar juntos. ¡Ahhh! Pero si estuvimos perfectos. ¿Corazones ardientes? ¡Gané! ¡Qué linda! ¿Quieres uno? ¡Ah! ¡Pues verás, yo... ¡Te lo voy a comprar! ¡Demonios! Creo que dejé todo mi dinero en la casa. Pero qué tonto eres. Ni siquiera puedes comprarle un pequeño obsequio a Veldante. No, no importa. Lo lamento, Veldante. ¿Qué sucede? ¿Acaso no puedes hacer algo tan insignificante? ¡Escúchame, en verdad te aborresco! 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 ! Almost emergencedor en legislación ¡Escúchame, en verdad te aborresco! ¡Escúchame, en verdad te aborresco! ¡Escúchame, en verdad te aborresco! ¡Escúchame, en verdad se oscha un compaño a usarla! Gracias por ver el video